Fueron los protagonistas de una ceremonia solemne en espera del atributo que para ellos indica una etapa de crecimiento. Conocen de los símbolos patrios, de pequeños pasajes históricos sobre Cuba, y ahora de un compromiso en el que la figura, así como el pensamiento del Che, les compromete a ser mejores. Justo en la Escuela Guerrillero Heroico aconteció el Acto Provincial de Iniciación como Pioneros, una actividad que se desarrolló en todos los centros educativos, donde unos 4.093 estudiantes y enfuegueros vivieron esta alegría. Me siento muy contento y la pañoleta es un compromiso para todos los niños, para ser buenos estudiantes. Esto es una actividad muy importante en el ciclo estudiantil de Pioneros o de la Pionera, y nos hemos preparado mucho con variadas actividades de canto, baile, para recitar, y yo creo que quedó muy bonito. Mi mamá me puso la pañoleta, mi tía y mi abuela me acompañaron a él. Los Pioneros siempre debemos tener como ejemplo al Che, porque él fue como un líder y sigue siendo. Precisamente para la Unión de Jóvenes Comunistas constituye un reto y un compromiso también en la formación de estos pioneros, que también van a ser el relevo de la Unión de Jóvenes Comunistas en un futuro. Nos corresponde con estos pioneros en la situación y el momento también en que está, seguir involucrándonos en las actividades con las familias principalmente, y también lograr que la organización de Pioneros de San Martín, con estos nuevos integrantes, mantenga su protagonismo, su vitalidad, su creatividad y el entusiasmo también que necesita en los momentos actuales. La actividad que se reajusta a los cambios que ha tenido el calendario escolar se dedica en esta ocasión al líder estudiantil Mella, tras conmemorarse hoy el aniversario 94 de su muerte. Una jornada de homenaje y a la vez de felicidad para quienes ya forman parte de la organización de Pioneros José Martí. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.